...con un prestigioso periodista de larguísima trayectoria y tenemos el deseo de conversar un poquito y que nos transmita él vivencias que ha tenido en su larga actividad periodística sobre todo en el boxeo y también en el fútbol por supuesto un hombre con una trayectoria impecable de muchos años y que sigue siendo protagonista del periodismo deportivo en distintos medios nacionales y lo tenemos en línea ya, lo puede saludar a su amigo y amigo de todos ¿Qué tal Alfredo? Qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto, lo presento ahora a Ernesto Cherquiz Vialo que nuestros oyentes cuando ya lo están escuchando pero decir el nombre de Ernesto Cherquiz Vialo es hablar de una parte de la historia del periodismo deportivo argentino pero una parte de la historia importante, realmente importante para nosotros es un gusto tenerlo en esta emisora y particularmente en lo personal con quien he tenido la oportunidad de compartir algunos tiempos, algunos años en el ámbito futbolístico es un placer poder escucharte y que nos hayas dado este ratito en realidad le apunta a un tema que está hoy que nuevamente en el, digamos en la actualidad que es la serie que relata la historia de un eximio boxador que tuvo la Argentina como fue Oscar Ringo Bonavena y del cual nosotros sabemos que vos Ernesto tuviste un protagonismo significativo a lo largo de su vida pugilística y bueno nos gustaría que nos relates algunas anécdotas, algunos hechos que han sucedido ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero me gustaría direccionarlo hacia el interés de vosotros ¿Qué cosas? Porque a las personas de la mayoría que hemos transitado varias generaciones decimos cosas sin aclarar como si todo el mundo lo supiera Bueno, Bonavena ahora es conocido, empezó a ser conocido por las generaciones sexuales a partir de la promoción de la serie que se va a poner en marcha creo que a partir de la mañana y el lanzamiento que hicieron el Luna para el martes pasado hay algo que suena en los oídos pero no es bien conocido Entonces, díganme por dónde vamos que yo les voy a contestar todas las preguntas para que el público pueda entender bien de quién estamos hablando y qué le pasó Bueno, Ernesto, en realidad es cierto lo que dice nosotros en nuestra generación por supuesto que cuando hablamos de Ringo Bonavena damos por hecho de que es cierto que es conocido por todo el país fundamentalmente y un hombre, un boxeador realmente a nivel internacional pero yo creo que es oportuno porque me parece que la serie trata un poco la vida y el final como quien dice Y la muerte, la vida y la muerte Y todo lo que sucedió en la pelea, digamos, o previo a la pelea cumbre de él con Cassius Clay, etc. y su huida a Estados Unidos, ¿cierto? Claro, claro Bueno, Ringo Bonavena es un muchacho del barrio muy porteño y él también era un símbolo de la porteñidad del barrio del Parque de los Patricios como sus cuatro hermanos varones podían jugar al fútbol en la calle, luego en los clubes alguno de ellos llegó a jugar en primera, en el ascenso el único varón de la familia proletaria y mayormente radical que no podía jugar al fútbol en la calle era Ringo Bonavena que en ese momento era nada más que Oscar, Oscar Natalio Bonavena porque tenía los pies planos De manera que después de dos operaciones de los arcos en los pies, pobre yo tengo esa imagen que él me contaba de su mamá llevándolo en brazos y en un grandote de 14 años al hospital Pena que quedaba como nueve cuadras para que hicieran la revisión los médicos se metió en un gimnasio y a diferencia de los hermanos que desarrollaron de la cintura para abajo jugando al fútbol este empezó a desarrollar todo el cuerpo haciendo fierro después intentó jugar al básquetbol y no pudo entonces le decían pero el pibe, ¿por qué no empezó a aprender a boxear? y empezó a boxear y le gustó y eso se le permitió era un deporte que tenía desplazamientos leves en una circunferencia en un cuadriote de 6x6 y bueno, listo chau arrancó para el nuevo negocio y fue boxeador a matar hizo todo el recorrido que se hacía en aquella época de boxeador a matar campeonato de novicio campeonato de los barrios campeonato argentino campeonato argentino clasificación para los Juegos Panamericanos de 1963 Ringo Bonavera representante argentino en la pelea con el norteamericano Lee Carr va perdiendo y no tiene mejor idea que morder la tetilla al americano de la bronca de la impotencia de hecho que se vio 40 años después y es más conocido la mordida de Tyson Aholy ¿no? bueno entonces le quitan la licencia la federación lo sanciona y entonces se tiene que ir a a Estados Unidos a ser profesional llega a Estados Unidos comienza la carrera y después de la derrota con Sola Foli regresa a la Argentina ya había nacido su hijo este en su hija Nancy todavía no había nacido niñito bueno y viene a la Argentina y trae toda la escuela de Cassius Clay que era su paradigma y su hijo de manera que se convierte en un transgresor insólito que pervoca el comentario de toda la prensa porque aparece un deportista hablando de que va a matar a un rival que el rival es una galina que mejor que vaya con sed de identidad para que lo identifique su madre cuando vuelva de la pelea que es el más lindo que es el mejor y ya viene como Ringo porque en Nueva York van a actuar los Beatles y ahí aparece Ringo estar se deja el flequillo bueno cambia el Lu y llega una pelea con Peralta con Goyo Peralta San Juanino Ernesto San Juanino ídolo ídolo que 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 no le habían dado la chance a tipo después de haberle ganado a Willy en Estados Unidos que era el campeón del mundo le meten a Wayne Thornton le gana Thornton consigue la chance con Pastrana o pelea por el campeonato del mundo de los medios pesados pierde por una lesión vuelve a la Argentina presumido absolutamente reconocido por el Unapar por las tribunas por la gente sonrisa peinada peinada a la cachetada como Gardel con 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 es una pinta impresionante y aparece el loco este que viene todo que lo voy a matar lo voy a matar con esa voz finita va por todos los canales de televisión le hacen nota a todos los periodistas y consigue la pelea con Peralta que habría de marcar un récord nunca modificado en el Unapar 25.375 personas que pagaron pero 30.000 reales en el estadio una cosa de loco provoca una sensación la pelea es horrible la pelea es horrible no es lo que se esperaba pero fue paralizó a un país y Ringo gana por puntos Ringo gana por puntos este le trata de convencer a Peralta este que todo lo que había dicho había sido este pura publicidad pura margen Peralta nunca creyó en eso pero ya se consagra o sea es el nuevo campeón argentino vamos a ver y empieza a buscar la chance con el tipo que más admira con Cassius Clay y habla desde acá moviliza que se yo Clay 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 sancionado por no alistarse por el ejército en plena guerra de Vietnam bueno se produce allí un un vacío que se llena con un torneo entre los mejores seis pesados y en esos seis pesados entre Ringo le gana a Mildenberger pierde con Jimmy L pierde la chance de ser campeón del mundo y bueno empieza a deambular pelea con George Fraser hace muy buenas dos peleas la primera la vi fue en el viejísimo Madison viejísimo Madison la segunda yo estaba en Tokio con Nicolino Loche ese fue el 10 de diciembre de 1968 y cuando Casio Clay regresa al boxeo después de haber cumplido una sanción de tres años Ringo ya en Estados Unidos no en la Argentina en Estados Unidos tiene que quiere pelear que quiere pelear que quiere pelear con la verdad es que los manejadores de Casio Clay tenían una dimensión diferente es decir ellos necesitaban que Muhammad haga un par de peleas para pelear con Joe Fraser que era el campeón del mundo y entre los rivales elegidos consideraron que Bonavena no era un rival que podía quitar de ese objetivo lo eligen reaparece Ali le gana Jerry Corey el próximo rival es Ringo la pelea se hace el 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden era un lunes vuelve a batir un récord pero esta vez de Reiter en la escrea de la televisión Argentina 79.8 solo superada por el partido entre Argentina y Italia en el mundial del 90 en la definición por los penales 80.5 y pierde en el último horario la pelea fenomenal barba la brutal bueno que le queda a un boxeador que ya estaba separado no vivía en España allá le gustaba estar en Buenos Aires pero extrañaba a Nueva York cuando estaba en Estados Unidos este le faltaba algo de argentinidad que deambulaba situaciones traumáticas declaraciones rimbombantes hasta que bueno pelea acá en la argentina con muchachos bolositos y aparece un chanta aparece un chanta que se llama Lou Montano puertorriqueño después supimos que era un enviador de la mafia y el tipo le ofrece una pelea con Muhammad Ali revancha en Estados Unidos y le paga una prima de partenza para la firma de contrato de 40.000 dólares Ringo se va a Estados Unidos y aparece en Reno Nevada y lo que encuentra en Reno Nevada es a un chato mafia llamado Joe Conforte este que quiere ganarle al Cizas Pala de Las Vegas haciendo un espectáculo moderno de boxeo y pone gente alrededor del reino a comer y entonces en la pelea preliminar si no le gusta a los comensales llevan pata de pollo desperdicia de la comida sobre el ring mesas en lugar de butacas mujeres semirenudas sensuales bellas todas atendiendo las mesas este y vengo diciendo que es un circo y entonces empieza a apretar el riesgo a la pelea con alguien yo acá no peleo más acá en el mustang run no peleo más en esto que rodea no yo no peleo más como que no vas a pelear que no peleo que no peleo que no peleo que peleo y se te conseguía que en Norton no peleo aunque no es cuando peleo le dice a Joe Conforte entonces la situación para que voy a contar a Negra se torna difícil muy difícil que hace Ringo se recuesta en Sal y Conforte quien es Sal y Conforte es la mujer de Joe Conforte que tiene su nombre todo porque Joe Conforte en su condición de convicto ex convicto y con una libertad condicional no puede tener negocios en su nombre entonces todo está en nombre de Sal y Ringo se recuesta en Sal y a Conforte esto no le gusta nada este y comienzan las respires que habrán de terminar en este en esta tragedia el 22 de mayo del 76 porque ya estaba dispuesto a perder la guita del contrato Conforte pero que se vaya porque él estaba enloqueciendo este la relación con la mujer con las mujeres que trabajaban allí con el personal y que se lo medio como haciéndose trompa del lugar Ringo ¿no? y entonces lo amenaza Ringo no le da bola la amenaza este no la cree y y este el 22 de mayo le dicen vení a buscar tus cosas y andate aparece a las 6 de la mañana en el Mustang Ranch y los dos culatas de Conforte uno llamado Ross Reimer y el otro llamado Joe Coletti lo esperan en la puerta uno apuntándole con un Remington 30 y el otro desde arriba con un Remington 80 diciéndole ni un paso más afuera listo ya le habían llamado la casa rodante y Bonamena no sé se creyó eternizado invulgenable y como hizo Monzón en Venezuela se abrió la camisa y avanzó a ver si tiran y le tiraron le tiraron el primer tiro le atravesó el corazón este hubo tres tiros innecesarios dos al aire posteriori y así mataron a este pibe de Patricios que se hizo boxeador por tener el pie plano que alcanzó la fama que la manejó con claroscuros este y que nos dio la peor noticia que podíamos haber tenido este un 22 de mayo de 1976 Ernesto Sergio Aiven te saluda ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal? bien bien yo creo que el mundo del boxeo en Argentina se paralizó cuando él logra pegarle a Muhammad Ali y luego lo hace caer ¿no? en realidad no cae pero nosotros creímos que cayó en realidad tiene un empezón por el impulso inerciado hacia adelante cuando recibe un recibe un cruz de izquierda de Ringo en el octavo round y cuando va a replicar pierde el equilibrio y se abalanza hacia adelante pero sintió la mano de Ringo claramente la sintió y está en redes sociales en youtube todo la conferencia de prensa previa a la pelea que es prácticamente después él le pide perdón por todo lo que le dijo ¿no? siempre siempre pidió perdón después pero yo estuve en esa conferencia de prensa que le tira una mano lo hace asustar este no amaga se amaga se amaga se amaga porque los dos sabían que ninguno iba a pegar pero para los fotógrafos para la prensa saber lo que era era Dios mío era un este un un capolabor tener este a esos dos grandotes amagándose como para pegar la sonrisa de Ali en el amag es la que vende que la situación no es sincera pero existió claramente y se inmortalizó Ernesto Roberto Pugliese lo saluda ¿cómo le va? ¿qué tal Roberto? un placer hablar con usted le quiero decir antes que nada lo hemos visto en varias fotos acompañándolo a Ringo Bonavena él era un gran publicista era un hombre carismático era un hombre que trascendía el boxeo porque además hizo películas horas de teatro digo a lo largo de la historia ¿ha conocido otro boxeador con esta personalidad? no en esa época no en esa época porque en esa época como decíamos al comienzo en la contextualización lo de Ringo cuando bien espantaba obligaba santiguarse a las mujeres que ponían en televisión y escuchaban que un tipo decía la voy a matar de esto era una cosa hablar mal de un adversario subestimarlo humillarlo verbalmente ¿no? que sea verbalmente ¿no? era muy transgresor y la sociedad se le ponía en contra pero había una parte la parte de la juventud que le encantaba este tipo de personajes porque venían a romper todos los esquemas ¿me entiendes? entonces el Ringo para algunos era un héroe y para otros era un vilano pero para todos era de interés Ernesto como autor por supuesto de obras tan importantes para el deporte argentino como fue el libro sobre la vida de Monzón lo de Diego Armando Maradona lo de Bonavena en cuanto el relato que ha hecho que es impecable cronológicamente hablando de toda su vida y sobre todo la deportiva ¿fue consultado para la serie como seguramente lo ha sido lo es siempre como material como elemento de referencia a la hora de repasar la historia de nuestro deporte? No para nada es más estuve cenando con ringuito cuando este negocio estaban haciendo estuve cenando en un restaurante que tiene el donde podía hacer el parque de los patricios me dijo que había una serie en marcha no me preguntó nada no me dijo que me había elegido para hacer su biógrafo de Ringo Bonavena Ringo me dijo bueno acordate cuando termina todo quiero que la vida te escribas vos yo empecé a esbozar el guión para ir trabajándolo con tiempo y que se yo pero bueno después ocurrió lo que ocurrió y la familia muchas veces me consultó la señora de Ringo Dora muchas veces me consultó porque ha tenido cientos de propuestas antes de firmar esta que me extraña que la hubieran firmado y no me comentaran en esta oportunidad pero ellos no querían porque Dora decía bueno que había nietos que esta cosa del mustangran de la prostitución de los juegos de como se llama de la falopa encubierta de la mafia y además la relación traumática con ella que es la abuela que quedaba que no quería nunca quiso Dora se ve que han podido persuadir a los chicos a como se llama a Nancy a Ringo y bueno y le han convencido a la madre para que hiciera esta miniserie que se estrella mañana entiendo que hay porque en algún momento usted también lo comentó y conociéndolos a los dos porque convivió con los dos es verdad perdón es verdad lo que comentó sobre la bronca entre Monzón y Bonavena en algún momento se dio por qué motivo Bonavena como les dije al comienzo tenía que ver los juros es decir era era tan cambiante Ringo que podía tener un gesto de amplia generosidad y después de enorme mezquindad pero no tengo dudas que él sentía envidia por el cariño que la gente le tenía especialmente a Nicorino Loche y el advenimiento de Monzón como campeón del mundo nada menos que lo pesado él arrastraba la frustración de no ser campeón del mundo y vivía desfenestrándolo la verdad que sobre todo a Monzón una vez peleaba en Montecarlo y estábamos en San Remo y venía de correr Monzón y colgó las vendas la ropa del buzo de correr el como se llama la bombacha de goma de la transpiración y lo colgó todo en un balconcito del hotel donde estaba alojado y Ringo había unos 4 o 5 fotógrafos abajo lo llamaba a los fotógrafos para decirle guarden campeones guarden campeones mirá lo que es un campeón del mundo se lava la ropa y la cuelga o sea como un acto de denigración a San Monzón ¿no? ¿se lo recuerda en la ciudad de Buenos Aires con algún homenaje algún monumento? sí sí hay un monumento que hay un monumento en parte de los patricios que impulsó la gente de Huracán encabezada por Daniel por por el alemán Babington el inglés Babington este está ahí en esto ese busto intocado tan respetado no tan maravillosamente respetado que está ahí tal como fue elegido yo participé de esa y me pide el orador de la inauguración de ese busto Ringo en el corazón del parque de los patricios es un barrio un barrio fenomenal de Buenos Aires pero que tiene la particularidad del caso de Ringo que podríamos decir esta parábola ¿no? Ringo no pertenecía a patricios sino que patricios le pertenecía a Ringo y que hoy usted entra al estadio Tomás Adolfo educó para un partido de Huracán y habrá de escuchar en algún momento de ese libro de la popular somos del barrio del barrio de la quema somos del barrio de Ringo Bonavena es un ídolo que que ha trascendido los tiempos ¿no? o sea hoy mismo esa tribuna lo recuerda con con mucho gareño aunque no tenga ni idea de cómo peleaba quién era cuál era el contexto y todo lo demás ¿no? Ernesto ayer cuando después que tomamos conocimiento de lo que había sido el espectáculo de Luna Park con lo de el capítulo de la serie la pelea de Maravilla Martínez hacíamos un análisis en la mesa y allí surge gracias a Alfredo la posibilidad de comunicarnos con usted que al fin y al cabo podía unir las puntas ¿por qué? porque dijimos la actualidad del boxeo y la actualidad de Maravilla Martínez un poco la realidad de hoy el Luna Park con todo lo que encierra y la situación del edificio y la serie o sea dijimos bueno qué mejor que hablar con alguien que pueda unir esto a ver qué opina del evento la pelea de Maravilla Martínez es el momento del boxeo argentino decaimiento ¿qué es lo que pasa? y Maravilla no deberíamos considerarlo ¿no? o sea formó parte de un show donde lo principal era lanzar este la miniserie ¿no? si yo lo vi no sé no se puede evaluar en un minuto treinta y siete la falta de equivalencia ¿no? el rival tiene que tener cierta estatura y eso lo vemos con su comportamiento está bien usted me veía Maravilla tiene 48 no lo veo a Maravilla estéticamente es una cosa extraordinaria estéticamente pero no se puede creer a los 48 años que la velocidad de la misma la resistencia de la misma aunque haya una gran vocación como en el caso de Maravilla y una gran este y un gran talento como en el caso de él ¿no? cuando un actor del deporte este prolonga su intención de permanecer es porque no ha encontrado no encuentra no descubre en la vida un vínculo este un vínculo un vínculo sobre el cual igualar la felicidad del apogeo ¿no? es decir Maravilla Martínez alcanzó el apogeo después de haberle ganado merecidamente a Chávez en Las Vegas fue una pelea inolvidable y él no quiere apartar ese recuerdo quiere volver a hacer una pelea como la que hizo contra Chávez este porque el boxeo lo ata a la vida aunque él sea un fantástico animador un conferencista fenomenal un motivador para empresas todo lo hace bien Maravilla hace todo bien pero lo que siente que lo ata a ese bien que hace y a esa vigencia que tiene para que el teléfono le suene le pidan entrevista es porque boxea Ernesto la verdad que es un placer haber escuchado la película porque nosotros hemos tenido el gusto de escucharlo atentamente y nos ha relatado la vida de Ringo Bonavena y ha hablado de lo excéntrico picaresco que ha sido su vida ahora como boxeador técnicamente digo él solo perdió nueve peleas ¿era realmente un boxeador apto? era un boxeador sin velocidad un boxeador que no podía pelear en punta de pie ustedes adiertan la posición de los pies de Ringo en la pelea y van a ver que lo intenta al comienzo de cada round y después se desplaza arrastrando los pies y eso es una gran imaginación la pelea con Muhammad Ali que era justamente todo lo contrario el el secreto de Muhammad Ali no estaba en sus puños estaba en sus piernas y las piernas se obedecían a una mente súper inteligente para salir de todas las zonas conflictivas y no tomar riesgos en las peleas ¿no? Imagino las sensaciones Ernesto Suya con aquel 22 o en aquel 22 de mayo del 76 con la muerte de Ringo y después lo que fue la hazaña de Víctor Emilio Galinde ¿no? Fue el mismo día sí estábamos en Sudáfrica sí sí estábamos en Sudáfrica y fue fue un día que no olvidaré en mi vida ¿no? este porque nosotros nos sentamos a las 2 de la tarde vos papás nos lo llamó a Tito Tito Lecture este nos llamó al doctor Paladino y a mí mira lo que pasó qué sé yo después llamó a la tía que era la dueña del Luna Park este para confirmar esto y cómo hacemos y qué sé yo bueno hay que decírselo después de la pelea afortunadamente la tecnología no había llegado como para vulnerar este secreto este porque con redes o con o con un telefonito chao listo si Galíndez hubiera sabido que mataron a Bonavena no hubiéramos tenido la pelea de Galíndez con Richie Key porque Galíndez amaba así como Monzón Indoche un cachito a cabal o tenían algún en algún resquemorcito alguna cosita así sobre todo Monzón ¿no? este Galíndez era del grupo cooptado por por Ringo y era un un hijo putativo de Ringo Ringo era el ídolo de Galíndez de manera que pudimos guardar el secreto la pelea se llevó a cabo fue estórico el triunfo de Galíndez pero faltaba decirle que había matado a Ringo muy bien Ernesto Alfredo te habla Alfredo querido te agradezco inmensamente ¿cuándo me vas a invitar a tomar un vino en San Juan Alfredo? cuando vos lo digas ya te podemos invitar te puedo invitar vos te pones la fecha el día la hora y obviamente que te estamos esperando te imaginas que me ha sido un placer en lo personal y para todo el equipo de la radio tenerte acá en San Juan y poder compartir la cantidad de anécdotas de la historia del deporte argentino porque hemos hablado nada más que del boxeo pero hoy es un día particular con relación al fútbol claro y por supuesto que vos tendrías opinión y tenés opinión sobre todo lo que es la selección argentina campeona del mundo actualmente y que hoy va a ser el festejo que todos conocemos ¿cierto? Sí, claro un festejo atípico ¿no? más son recital que un festejo descuidado descuidado el detalle del rival al fin y al cabo de su partido de fútbol no poder festejar con Panamá no importa el resultado no importa poner una camiseta con prosapia mundialista hacer inolvidable el día hacer menos show y dedicarse un cachito más al tributo futbolero ¿viste? a la gente no importa si cierra la conga y abre los totoras la gente va a ver a Messi va a ver a De Paul va a mostrar su gratitud su calidez aquello que no pudo ver al regreso de la selección la gente va a abrazarse y el fútbol abraza a la gente deja al show que todo no sea negocio negocio con la tietera de la central negocio con la contratación del rival negocio con el show a ver si nos ponemos un poquito en la fila estos pibes han conseguido una cosa extraordinaria y merecen un tributo fenomenal y yo creo que al final verlos a ellos en el campo de juego y ver la copa y ver la vuelta olímpica va a compensar todo pero creo que lo que se anuncia no es no alcanza para un tributo a un campeón del mundo tiene que ser futbolero con los del 78 con los del 86 con los del 14 con el desfile de los técnicos que nos llevaron nosotros con los técnicos de los juveniles Alfredo tú has viajado con los juveniles con los mayores has tenido los Peterman los Basile los Bielsa y bueno toda esa gente contribuyó con el triunfo con la frustración a volver a ganar una copa del mundo bueno era una fiesta de fútbol no era una fiesta de componencia bailar yo no me quiero ir con la conga después de ver a los pibes quiero ver a los pibes ¿me entiendes? sí, efectivamente yo creo que a todos por lo menos compartimos bastante ese concepto y Ernesto te quiero agradecer nuevamente la posibilidad de haber estado en contacto con la audiencia nuestra con nosotros en particular y estás invitado por supuesto la tenés que poner vos nada más un agradecimiento almenso y mucha suerte para toda la tarea que desarrollas en el periodismo argentino te estrechan un fuerte y cálido abrazo Alfredo y a los compañeros estoy siempre en la orden y si Dios quiere nos volveremos a dar así es muchas gracias un abrazo chau 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 Ernesto Cherquis Vialo la historia del deporte en Argentina